De hoy la anchura de tu gran amor y como dice tu vida por mi Aquí estoy, sin mereces de tu perdón, agradecido estoy Agradecido estoy Y otra vez contento el sacrificio de amor Tú fuiste quebrantador a llevar mi dolor Aún sin ser eterno tomaste mi duda de la cruz De hoy la anchura de tu gran amor y como dice tu vida por mi Aquí estoy, sin mereces de tu perdón, agradecido estoy Y otra vez contento el sacrificio de amor Tú fuiste quebrantador a llevar mi dolor Aún sin merecerlo tomaste mi lugar en la cruz Te doy gracias por la cruz 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 Por eso te amaré mi Jesús Por eso te amaré mi Jesús Qué bonito es que aún sin el amanecer Nosotros éramos los que teníamos que pagar por eso Para ello, su vida por todos nosotros